Dentro del sector financiero de nuestro país se puede decir que Santander es uno de los que mejor aspecto técnico presenta, sobre todo porque el primero de los soportes se encuentra bastante alejado de los actuales niveles de precio, concretamente los mínimos de septiembre los 5,27 euros, previa posible parada en la zona de soporte que le confiere la media móvil de 200 sesiones diaria, ahora los 5,45 euros. En cualquier caso da la sensación de que el título estaría más cerca de querer atacar resistencias con una alta probabilidad de superarlas que de perforar soportes. Por encima de la resistencia que presentan los máximos de septiembre los 5,95 cabe apostar por un rápido movimiento hacia la importante resistencia que presentan los máximos anuales en los 6,18 euros. Si bien es cierto que un movimiento en busca de la base del lateral no parece el escenario más probable de llegar a producirse, cabría interpretarlo como una más que interesante oportunidad para subirse al tren de las compras. Gracias. 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 Gracias.